Hola a todos y bienvenidos a una nueva versión de How To de Heroes of the Storm. Hoy os traigo de nuevo a Tyrael el Arcángel de la Justicia. Tyrael es un personaje del mundo de Diablo más conocido por pertenecer al Consejo de Anjiris, que son los que dirigen a todos los altos cielos y son los poderes mayores que gobiernan los altos cielos. Pero no por ello, por pertenecer al alto cielo, siempre están a favor de la humanidad. Lo eso sí, siempre intentan destruir y derrotar a los demonios, sus archiconocidos rivales. Por otra parte, Tyrael es uno de los pocos del Consejo de Anjiris que han estado siempre a favor de la humanidad y la ha intentado defender en todo lo que ha podido. De hecho, es el Arcángel que ha tenido más contacto con ella, creando por ejemplo la Orden de los Soradrim, para que la humanidad se pudiese proteger de los demonios. En Heroes of the Storm, Tyrael va a ser un personaje del tipo guerrero, teniendo bastante vida, no mucho ataque, pero por lo menos sus habilidades le permitirán proteger a sus aliados y tener un poco de control sobre el campo de batalla. Vamos a empezar primero con su rasgo heroico, que es Ira del Arcángel. Ira del Arcángel hace que cuando Tyrael muera, se vuelva invulnerable y explota haciendo daño después de 3 segundos y medio. Lo veis aquí, me están golpeando y entonces veréis que durante 3 segundos y medio me convierto en un ser de pura luz y en ese área que estáis viendo, simplemente explotará, haciendo bastante daño. Como veis además, me puedo mover mientras estoy muerto para poder afectarme mejor a los enemigos y así explotarlos con mi último aliento de vida. Pero bueno, ese es su rasgo heroico. Vamos a ver ahora cuáles son sus habilidades principales. Primero tenemos con la Q el Podrío del Druin, que cuesta 55 de maná, se puede usar cada 12 segundos y lo que hará es que nos permitirá lanzar nuestra espada a un sitio de toda esta área que vemos haciendo daño en ese pequeño área circular que estamos viendo. Lo bueno es que una vez lanzada la espada, podemos volver a usar la habilidad hasta 3 segundos más tarde para teleportarnos a donde está la espada y hacer así un poco más de daño extra y lo que es bastante más importante, ralentizar al enemigo. Con la Q lo lanzamos, nos teleportamos y tanto cuando la lanzamos como cuando nos teleportamos ralentizaremos y haremos daño a nuestro enemigo. Luego, con la W tenemos Rectitud, que cuesta 65 de maná y se podrá usar cada 12 segundos. Rectitud nos permitirá escudarnos a nosotros y a nuestros aliados cercanos, en un radio que veis ahí, no es muy grande pero tampoco es muy pequeño. Resistiendo y pues os poniéndonos el escudo que es esa barra azul que veis para resistir el daño inicial. Todos nuestros aliados que estén cerca cuando usemos esta habilidad también serán protegidos y tiros incluidos, por supuesto. Esta es la habilidad que tiene Tirael para protegerse efectivamente y nos permitirá aguantar bastante más en los combates. Aunque eso sí, tened en cuenta que el escudo que ponemos a nuestros aliados será mucho más débil que nuestro propio escudo. ¿Vale? Una vez hemos visto Rectitud, su siguiente habilidad, la E, es Aniquilar. Cuesta 50 de maná y se puede usar cada 7 segundos. Lo que hace es que rastrilla un área que es la que estáis viendo ahí, poniendo una marca en el suelo, que bueno, cuando pone la marca hace daño y además todos los aliados que pasen a través de esta marca ganarán un 25% de velocidad de movimiento durante un par de segundos. Entonces ahí, rastrilla el área y cuando pasamos ganamos un poquitín de velocidad de movimiento, que lo veis aquí en este relojito. Vamos a verla otra vez. El tapón hará un poco de daño y nos podremos mover un poco más rápido cuando pasemos por ahí. No tanto nosotros como cualquiera de nuestros aliados. Con lo cual nos será más fácil perseguir a algún héroe enemigo que se intenta escapar. Y bueno, una vez hemos visto esto, vamos a ver cuáles son sus habilidades heroicas. Bueno, unos cuantos niveles más tarde, ya en el nivel 10, que es cuando podemos elegir nuestra habilidad heroica, voy a enseñaros primero la habilidad de santificación. Santificación hace que mientras la estemos canalizando, dura 3 segundos, se puede usar cada 50 segundos y nos costará 75 de maná. Todos los héroes aliados en ese área que veis serán invulnerables. Ahora bien, solo dura 3 segundos y el único que será vulnerable seremos nosotros. Entonces cuando la canalizemos, ponemos ese área en el suelo, que hará que todos nuestros héroes aliados sean totalmente invulnerables. Ahora bien, como ya he dicho, a nosotros nos podrán golpear y si nos matan, pues separará este efecto. Y por supuesto, no nos podemos mover mientras estamos usando esta habilidad. Luego ya sí. Vale, ya tenéis. Y luego, la estabilidad viene por supuesto muy bien para las batallas en equipo y para proteger a nuestros aliados. Pero bueno, aparte de esta habilidad, para enseñaros la otra habilidad voy a tener que activar los esbirros. Vamos a subir a nivel 10. Vamos yendo para allá. Y bueno, la otra habilidad se llama Sentencia. Vamos a poner unos talentillos por aquí y ahí está. Sentencia, que es esta de aquí. Lo que hace esta habilidad es que cargará hacia el enemigo elegido, ya sea un esbirro o sea un héroe enemigo, aturdiéndolo durante dos segundos, haciéndole daño y además todos los enemigos que estén en medio del camino cuando vamos cargando sufrirán daño. Por ejemplo, yo voy a cargar hacia arzas y veréis como ese esbirro sufre daño. También está. Lo empujamos y se quedará aturdido. Como veis, tiene un área bastante grande y esta habilidad hará que empujemos a todo lo que haya por el enemigo. Como si yo voy a atacar a esto... Uy, fallo. Si yo voy a atacar a esto, todo lo que esté ahí ha sufrido el daño de área este por haber atacado. Santificación tiene un área bastante importante en nuestra habilidad tanto perseguir a cualquier aliado que intenta escapar como aturdir a aquel héroe que haga más daño o aquel héroe asesino o aquel héroe escurridizo que siempre es el que acaba sobreviviendo a las batallas y que puede hacer mucho mal. Dos segundos es mucho tiempo para estar aturdido. Creemos. En una batalla de estas, vamos. Destruye un segundo. ¿Veis? Ahora que está intentando escapar. La habilidad. ¡Bum! Muere. Y bueno, estas son las habilidades de Tirael. Más o menos, unos consejos ahora para usar a Tirael. Tirael es el héroe del tipo guerrero. Así que lo primero, que no os dé miedo meteros en combate. Como podéis ver con su W, con un escudo a todos mis servidos aliados e incluso a Malfurion y a mí. Lo cual hace que me aguante bastante más la vida. Si queremos hacer daño a distancia más o menos, con la Q podremos... Parece que no, pero poco a poco podemos ir quitando bastante daño. Aquí nos metemos. Luego con esto. Vamos a usar de nuevo con la Q. La lanzamos. Luego nos teleportamos. Y luego con la W lanzamos el escudo para meternos bajo torre y así recibir bastante menos daño. Aquí nos teleportamos. Lo he hecho un poquillo mal. Pero bueno, creo que más o menos entendéis el concepto. O sea, que no os dé miedo meteros en combate con Tirael. Salvo, bueno, sobre todo si tenéis un héroe de apoyo como Malfurion. Que además os da... Os puede recuperar la vida bastante fácilmente. Y recordad usar el escudo para que así no os maten a vuestros encierros. Y poder ayudar en las batallas de equipo a vuestros aliados mucho más fácilmente. Por otra parte, con la E podremos hacer un poco de daño de área. Pero sobre todo nos va a venir bien para perseguir o para movernos más rápido en equipo junto con todos. Principalmente porque como esta habilidad afecta también a nuestros aliados, nos viene estupendamente. Veis con la Q la lanzamos ahí. Vamos a lanzar. Recordad que entre lanzamiento y lanzamiento, ¿vale? O sea, hay un límite de lo que podéis estar esperando hasta que podéis volver a usar la Q. Que son, pues eso, unos 6 segundos, 5 segundos aproximadamente. Así que tened cuidado y aprovechadla bien. Y bueno, aparte de esto, o sea, como QW. Para ayudar en las batallas de equipo. Para elegir entre las dos habilidades heroicas. Principalmente usaremos la R. La R es la que vale para casi cualquier situación. Aunque no solo hará más daño, sino que nos permitirá movernos por el mapa más fácilmente. Y hacer ese daño extra y hacer que los enemigos no se nos escape, básicamente. Y además es una habilidad iniciadora de batallas de equipo muy, muy potente. Dado que podremos meternos en medio del equipo rival en cuestión de segundos. Por otra parte, santificación está muy bien. Pero tenéis que tener cuidado. Ya que los enemigos fácilmente pueden irse de la zona de la santificación. Y escaparse de ahí. De tal forma que por mucho que pongáis santificación. No afectará a tus aliados si los héroes enemigos se mueven. Así que es una habilidad con una situación más particular. Quizás es mucho más fácil usarla en magos pequeños. O donde las batallas de equipo están concentradas en un espacio muy pequeño. Véase Minas Encantadas, por ejemplo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like si os ha gustado. Recordad suscribiros al canal para estar al trastornado en la tendencia de S.T.O.R. Soy Targaryen, epiperos.com. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.